¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué luz, qué luz que te traje aquí hoy, por Dios! Eso es símbolo de éxito, de abundancia. Significa que el ecosistema... ¡Ay, mirá lo que es eso! ¡Qué facha, por Dios! Ah, para que tú veas. Cuando uno tiene río, uno se hace a cierto gusto. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, todo correcto. Aquí viendo la vaina. Se acercan premisas. Se acercan premisas. Que se acercan premisas. Tengo unos anuncios, pero no son anuncios. Después te digo, después te digo. Después le digo a todos los que están viendo acá, les encanta el chisme. Lancé una vaina por Twitter. Así que bueno, para que sepan. Buenísimo, una vaina por Twitter. ¡Claro, comenzamos! Después, al finalizar el programa, lo va a decir el amigo Bolsa de Plomo. Hoy tenemos un invitado, realmente, mirá, hemos tocado hilos del ecosistema high, porque difícil conseguir grandes invitados, y este es realmente único, único, único. Vamos a darle la entrada, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Te voy a sorprender. No, no, yo no le voy a estar dando la entrada. Ya tú, si tú le quieres dar la entrada, ese es el problema tuyo. Yo, yo, bueno, ya. No, ven, tenés el problema con él, que quieras ofrecer la entrada de uno, ¿no, señor? Cada uno que le autorice a quien quiera, ¿no? No, no, ya, ese culo es tuyo, usted lo entrega si usted quiere. Yo no, o sea, yo no. Tan fácil no. Yo tengo mi precio. Exactamente, exactamente. Bueno, 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 pero si pagan, si pagan, entran. Ah, obvio, obvio. Ya, pagamos otra vaina. Ah, claro, claro, está perfecto eso. Ah, tú no, tú no lo aceptarías. No, yo no. Un dildito, un dildito por medio milloncito. No, 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 para nada. No acepta nada. ¿Qué es un dildo? ¿Qué es un pequeño dildo de 30 centímetros? Ah, nada del otro punto. No, 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 no. Un millón de dólares, piénsalo, piénsalo. No, 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 el dinero, el dinero, el dinero no sirve. El dinero que viene así, así, que viene de la nada, se va como viene. Así que, hay que trabajar. No, no es de la nada, va a ser por el dildo. Es verdad, es verdad, no es tan de la nada. Pero, pero no, pero no, me parece. Sí, o sea, usted quiere trabajo. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? Yo dice él, pero eso... ¿Ah? ¿Usted lo haría por dinero realmente? ¿Qué? ¡Ah, me canso! ¿Ya puedes jugar? Y, hermano, aquí te tengo hasta la vaselina. ¡Paz! ¡Toma! ¡Dale con furia! Si a los 40 ya le toca a uno su examen de próstata, y uno tiene que darle ese culo a un desconocido, por medio millón de dólares yo sé. Bueno, dale, pues. Exacto. Pero avisa. ¿Y qué pasa con el invitado, ese muriado? Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, pasé, le pasé el link, y ahí se va con el... ¿No será que le atropelló un carro otra vez? No, 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 no. No me río, no me río. Bien, bien, bien. La verdad que sí. ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo? Viví que estuve subiendo contenidos. Sí. Por fin, una semana casi completa. Pero hoy estuvo, hoy estuvo cansado. Hoy estuvo problemático, porque hasta me vio un pelón. Yo creo que lo conté en el poste hoy. O sea, que no se ve hoy, pero que se va a ver. O se vio. No sé cómo es la vaina. Pero el caso es que hoy estuve con... ¡Ah! ¡Ahí está! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ah, no, es para el otro lado. ¡Ah! Acá está, abajo, abajo, abajo. ¡Qué sexy! ¡Ah, para abajo! ¡Ah! Ahí se está conectando, ahí se está conectando. Lo vamos a poner hacia arriba. Perfecto. Dime si me oyes. Perfecto, perfecto. ¡Sí, sí! Un aplauso para el amigo Najú. Bienvenido, bienvenido, amigo. Acá estamos realmente emocionados por tenerte como invitado el día de la fecha. Te presento el amigo Bolsa de Plomo, influencer, el primer peluche del ecosistema Jai. Bienvenido, bienvenido Najú. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha? ¿Qué? De maravilla, de maravilla. Bolsa, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Coño, aquí hablando huevoná de ti, que pensamos que te habían atropellado otra vez porque no habías llegado. No, fíjate que no tenía internet hoy y estaba como loco el internet. Venezuela y sus cosas. ¿Tú me ves en Latinoamérica? Ay, gente pobre, gente pobre que vive en Latinoamérica. Mira, ves que hubo aquí que me laqueo con estas cámaras, coño. ¿Qué vamos a decir? El internet, el internet va y viene, digamos. Un segundo. Bien, bien, dale, dale. No hay ningún problema. Estamos en vivo, en vivo. Listo. Perfecto, perfecto. Arreglate, arreglate. Bien, Najú. ¿Lo conocías en el amigo Bolsa? De los posts, sí, de los posts, de varios. Perfecto. Y de que él tiene Twitter. Tiene Twitter, sí, 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 tiene Twitter. Verá, me tengo jodiendo por allá. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. ¿Por Telegram? No, Telegram no. No, Telegram no. No sé por qué, no sé por qué, pero no tiene Telegram el amigo Bolsa de Plomo. Bien, 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 bien. Le vamos a dar la entrada al amigo Bolsa de Plomo, siempre, siempre con su pregunta candente, a la yugular, sin lástima, para que le haga esa pregunta que preparó toda la semana para el invitado de la fecha. ¿Qué ha preparado, amigo Bolsa? Tú sabes que yo estaba viendo la vaina, y yo pregunto, porque se ve que te lo hicieron de joven, pues. Digo yo, digo yo que se lo hicieron de joven, porque la foto parece joven, pero ajá. La pregunta es la siguiente. ¿Qué se sintió cuando te lo dilataron por primera vez? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, me quedé lagueado. Me quedé lagueado. Te quedaste lagueado, Leandro. ¿A vos te preguntarás demasiado? No, no, la pregunta es muy seria. ¿Qué se sintió cuando te lo dilataron por primera vez? Yo ya estoy hablando de las orejas. Sí, 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 claro, ya entendí. Te lo digo. ¿Qué me veo? Estás lagueado. Esa fue la pregunta. Dale, dale, no pasa nada, no pasa nada. Ah, él va a escuchar igualmente. Ahora se va a ir. Sí. Este, igual me puedes decir Nahuel, oíste, si quieres. No hay problema. ¿Cuál? Para ponerme argentinas. Nahuel. Que es un hombre muy común allá. Mira. Este, 18 años, creo que fue, o 17 cuando me abrí los túneles, aproximadamente. Ajá. Yo no sé, se me siente horrible, yo lo veo y me da ansia. Es que esto es algo indígena, esto es algo indígena, y de hecho aquí tengo unos alacranes. Ajá. Perfecto. Hoy tengo unos alacranes aquí. Ajá. Yo le quería hacer una pregunta a bolsa de plomo. ¿Por qué? Es que ya voy. Ay, Dios, se me travió todo. Ajá, dime, dime, dime. Te escucho mientras tanto. Ajá. 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 Que no sé, no lo tengo claro. ¿Qué pasó? Si tú fueras humano, ¿qué edad tendrías? Para saber si eres adulto, adolescente. Ah, pero yo, obviamente, yo te puedo decir, mira, sin problema, mi edad, ¿cuánto me calcula? Bueno, yo te, yo puedo hacer un rango de 14 a 24. No, no, para mí, para mí, para mí, bolsa de plomo. ¿Y tú vas a hacerlo, pavé? Yo no lo conozco, yo no lo conozco, pero para mí están pasando los 40. Ahí está. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ay! ¡Ah, la computadora! Casi. Casi lo mismo, mamá. Ya voy. Nada más que no apuntaron para abajo. Día épico. Ahí está, ahí está. Día épico. Se me olvidaron los días. No, mi mamá, que no viéramos a la asistente. ¿Cómo está, no? La asistente. Cuéntame, ahora sí. Dime. Perfecto. ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos? Que te estabas siguiendo la corriente, no te voy a mentir. ¿Para qué te voy a mentir? Que no te estabas siguiendo la corriente, si obviamente estaba la diagua. Ajá. Perfecto. O sea, te pregunto, ¿qué edad tendrías? ¿Qué edad tenías? Yo tengo... ¿Pero qué? Tanto. ¿Cómo? Veintitanto. No, 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 veintitanto, no. Tres. Ajá. Ah, más mayor. Sí. Tres. Ajá. Contemporáneo con nosotros, pues. No, no, tampoco. Yo estoy de grande macrago. A esta gente le gusta ofender a uno. No, señor. Pero ya, ustedes que están ya pisándole, se me la urna. No, señor. No, estoy joven. Bueno, no, pero en serio. Mira. Una urna de plomo. ¿Ah? Bueno, sería, no, sería muy tóxico. Si usted muere, te entierran en una urna de plomo. A mí me van a enterrar, el cuerpo me van a enterrar, mi cuerpo me lo van a enterrar en la urna, o sea, dentro de la urna. A mí no me van a enterrando nada, al menos que como le estaba preguntando a Marcelo, si mejor medio millón de dólares aceptaría un dildo. Él dice que no. Dime tú, ¿tú aceptarías un dildo por medio millón de dólares? No, realmente. Por nada. Esta gente que no se vende por medio millón. Yo sí. Si conoce a nadie que ofrece medio millón por un dildo, aquí estoy. Pero tú serías un dildo de plomo. Por supuesto. Ah, perfecto. Interesante. Cuéntame, no, en serio. Aquí hablando muy freyamente. Coño, yo vi tu post inicial. Yo vi la vaina. Sí, 2018. Tú no sabes, me pasé toda la semana dándole scroll, 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 scroll. Joda. Yo sí te alejo. 2017. 16, 17, 18, por ahí va la vaina. Cuéntame, yo vi una vaina. Tú no le tienes pánico a los carros. Porque yo le tuviera pánico a los carros. Porque carajo lo atropellaron de chiquito. El caballo que lo mató. Después vino otra vez y un camión le pasó por encima. Y después otra vez de grande lo volvieron a coñecer. O sea, chavo, yo le tuviera miedo a los carros. ¿Por qué tanto? O sea, tú te desmanzas. Tú los ves y dices, ¡carro! Es una situación complicada porque mi papá se había muerto y estaba bajándome del autobús que iba para la misa de fallecido y el autobús arrancó y caí debajo. Imagínate. Qué loco. Es incontrolable. Pero yo no manejo, no me gusta. Ya decía yo, ya decía yo. Eso. O sea que estás en Hive, amigo Nahuel. Estás en Hive desde el 2017-18 aproximadamente. No, desde diciembre. Diciembre de 2017. Diciembre de 2017. Perfecto. Contame un poquito cómo ha sido la evolución del ecosistema desde esos tiempos hasta hoy día. ¿Evolucionamos realmente? Sí, totalmente. Estimid era un caos, que era la cadena anterior, que había, era necesario que... Sí, está bien. No hay por qué negar algo porque de ahí venimos. Pero era una cadena terrible. O sea, la última etapa antes de crearse Hive era mafiosa. No sé cómo explicarlo porque justamente es algo que voy a contar. O sea, antes que hubiese la división, yo me había retirado o me habían retirado de la blockchain temporalmente porque me quedé sin internet. Me quedé sin internet un año y la pandemia llegó. Entonces no podía ir para Cyber, no tenía teléfono. Pero justamente dos semanas después de la división, me enteré que estaba Hive y me pasé para allá. Estuve un poco tiempo entre las dos, pero me decidí por Hive directamente y ya no seguí más en Steam. Y sí, hubo una evolución total. ¿Qué le dirías tú a la gente que está comenzando y no le están votando? Porque yo vi que tú cuando comenzaste no todos lo votaban. De hecho creo que pasaron como dos años para que comenzaran a votarte más o menos. Porque te hacían un voto, sí. Y como 30 publicaciones con cero, 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 cero. ¿Tú qué le dirías a esa gente que de repente ahora debe de tener tu publicación y dice ¡Este perro sí le votan! ¡Todos se lo votan! Y a mí no. ¿Tú qué le dirías a esa persona? Te cuento dos cosas primero. Primero, en Steamit yo tuve la suerte de que Cervantes me apoyaba creo que casi todos los posts. Por no decir todos. Y yo no conocía a nadie en Cervantes. O sea que era por talento de las cosas locas. ¿Cómo es esto? Parece argentino. Ajá, sí, ajá. Sí, pero es que te digo. O sea, lo que quiero decir con esto es que no conocía a nadie en Cervantes que me diera voto. Es lo que quiero decir. Sino que yo hacía unas cosas raras, raras a mi estilo. Por lo menos yo hago mucha música experimental, que es hasta ruido. Hay gente que no le gusta para nada. Pero yo subía eso porque es como soy yo. Incultos. Y tenía votos. Y tenía votos. Bueno, cuando el Steam subió, yo tenía bastantes Steam. Y los pasé, los cambié. Y tenía bastante dinero. O sea que al principio sí me votaron. Ahora, sacando esto. ¿Qué es lo que voy a decir? No se desanimen. Sigan publicando. Sean ustedes mismos. Sean como ustedes son. Porque esa es la clave para que ahorita tenga un público. Una base. Y no meterme con nadie de polémicas en la plataforma. O sea, realmente hacer el contenido. O sea, digo yo personalmente. Arte. Y música y eso. Entonces, como he estado en ese canal, no es que no he pasado desapercibido, sino que me ha ido bien. Y ese es el consejo que le doy a las personas. Hagan sus posts. Hagan sus publicaciones. Todo contenido original. Pero dedíquense a hacer. Perfecto. Y sean ustedes mismos. Después creaste con el tiempo. Con el tiempo, con el tiempo, creaste una comunidad que tiene que ver con la música. ¿Cómo surgió eso, Nahuel? Bueno, eso es muy largo de contar. Lo voy a resumir. El Pucú, la palabra Pucú, se creó en el año 2003. Y viene por este muñeco que está aquí. Que se llama el Dino Pucú. Ah, entonces él fue el primer peluche de Jaime, ¿no? De Pucú. Viste, para que tú veas que aquí era vaina. La gente tiene sus petiches con los peluches. Bueno, esto como tal no es una marioneta, sino es un cómic que ahora estamos desarrollando un videojuego. Y está situado en la ciudad de Caracas. Entonces, esto se creó en el año 2003, más o menos. Luego, cuando yo empecé en Steemit, en el año 2017, yo creé un Discord que se llamaba Pucú Mundo. Y lo hice por una razón no sencilla. Cuando yo entré, ya la plataforma tendría varios meses, bastantes meses. Y había usuarios que ya habían creado tutoriales de ayuda. Un tutorial que recuerdo perfecto era crear marcadores, separadores, todo ese tipo. ¿Cómo justificar? Entonces, yo creé mi Discord. Hice una sala que hasta el sol de hoy existe. Se llama Post Guías para Usuarios. Y allí iba depositando esos posts para que cualquier persona, sin ningún tipo de lucro ni nada, que necesitara una guía, se metiera allí. Luego, fue pasando el tiempo y tuvimos unos programas de Discord que funcionaron. Estuvieron bastante concurridos de personas y decidí crear la comunidad que se llamaba Pucú Mundo. Actualmente, la comunidad ya no se llama así, sino se llama PKM, que es como decir Pucú Mundo, pero ya les voy a decir por qué cambié el nombre. Eso fue un consejo que me dieron. Como mi nombre de usuario es Pucú, y yo me llamo Pucú y todo eso, es muy como personal. Y es como que yo sería el centro de todo. Y como obviamente no quiero serlo, sino quiero que sea como una marca personal, le cambié el nombre. Y ahora, tres letras, puede ser cualquier cosa internacionalmente. Exacto. No, en serio, me está ahogando. No, es mentira. Eso no fue por nada. Pero es eso. Entonces, para quitar esos focos hacia mí, de que Pucú, Pucú, entonces también es como un nombre que, si yo quiero ser usuario, me mantengo en mi carril y la comunidad no tiene por qué estar vinculada conmigo directamente. Además que nosotros tenemos un personal, que a la vez no son Pucú, entonces preferí como que hacer esa división. Sí, vi que es muy grande. Pucú es grande. Ve cuando me metí al enlace. ¿Cómo es que se llama el enlace este que te muestra el montón de enlaces? Este Linky, no hay Linkyver, Linkyver. Ah, el Intrig. Ese mismo. Me metí y hay Patreon, hay Instagram, hay un poco de vaina. O sea, tuve que hacer el scroll para ver todo lo que había. Hasta hay un post, hay un, ¿cómo es que se llama eso? Un blog, blogspot. Me metí hasta ahí para ver qué había por ahí. Sí, ese 2004 se creó ese blogspot. Hasta 2014 publicaste, después de ahí no publicaste más ahí. No, porque ya me dediqué a otras cosas, pero esto que les quiero mostrar, esto es un disco que salió de las manos de Hype y del Pucú Mundo y son artistas de varias partes del mundo. Tenemos gente de Indonesia, de Colombia, de Cumaná, por supuesto, el general Leo Molina, que es un legendario. Leo Molina, ¿cuál? Y Eduard Estovía, es otro, que están aquí, son dos cumaneses, porque el talento oriente es muy grande y es muy espectacular y hay que apoyarlo. Sí. No se puede negar que la gente de Cumaná es buenísima. Cumaná no sirve para un coño, pero la gente sí es buena. No, no, la gente, la gente. El río Manzanares. Ya, yo estuve, yo estuve en la fábrica de tabacos La Cumanesa. Ajá. Y me trajo un tabaco, conocí a las señoras que... Habanos. Sí, siempre lo veo con un culo en la mano. Sí, sí, sí. Uy, se puso negro. Pero ahora ya no estoy fumando, para que veas, mira, evolución, siglo XXI. Esa es una pipa, una pipa. ¿A qué tú ves? ¿Le quieren cachetear uno? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Adentro tiene tabaco o tiene marihuana, Nahuel? No, porque no fumo, no consumo, sino a lo que se llama picadura, que es la picadura de la pipa, que esto viene de la región de mi familia, que es en el estado Mérida. Ajá. Entonces, es una picadura que es muy sabrosa. De hecho, sale un señor con barba que se parece a mí. Ajá. Es verdad, es verdad. Es como estuve leyendo eso también. El señorito tiene bisabuelo, bisabuelo, bisabuelo. Algo tenías tú, no me acuerdo qué. Con finca y toda vaina. Y tenía unas estallas. Yo dije todo eso y, ¿no quieres en mi sugar? Porque, coño, si tienes finca en Venezuela, mano, hay que tener plata. Fíjate una cosa. Y aparte... Tú que no... Tú sabes la figura... La figura de Simón Bolívar, ¿verdad, Marcelo? Sí, claro, sí, claro. Vamos, Camay. Bueno, cuando el 19 de abril de 1810, que fue todo el proceso independentista, ¿verdad? Sí. Había una persona que era el gobernador de toda Venezuela. Ajá. Él es amigo de Bolívar, él renuncia, y es que empieza el proceso de independencia que se firma en la acta, que él dice, bueno, yo no quiero, para no enemistarme, y además que quiero que... Incluso, él hizo mucha buena onda con Bolívar, de un buen match, de que, mira, la libertad, y él renuncia, y se va del poder. Mi familia es esa. Ah, ajá, ajá, pero no estamos hablando de un buen... Te estoy diciendo, tú no quieres en su hogar mío. En Paran. Yo acepto, yo acepto. Sí. Él era, él se llamaba Vicente En Paran, y él viene del País Vasco, de donde es mi familia. Que son vascos, que en los años 1700 eran los designados por la realeza, la corona española, para gobernar estas tierras de Venezuela. De la Capitanía General de Venezuela. Y yo vengo de ese linaje, soy el último. Perfecto, perfecto. Un abuelo, ¿te ayudó o te perjudicó eso? No, es irrelevante porque fue hace muchos años, pero uno lleva con orgullo patrio el linaje familiar, incluso el árbol genealógico, la historia, tenemos un historiador familiar que tiene los escudos, pero una cosa que a mí no me gustó, claro, es algo de la época. Mi familia tenía esclavos, muchos, y tierras, y era la familia más importante, pues realmente, porque era el gobernador de todo un país, porque no era un gobernador de una provincia, sino de todo el país. Pero, eso no me gusta, porque no me gusta la esclavitud, por ejemplo. Entonces, yo también me gusta la independencia de Venezuela. ¿Cómo que no te gusta la esclavitud? Si yo tengo este estúpido esclavo. Sí, yo me chasen, tengo esclavos. Humana. Bueno, el es humano. No, no. Humana de humanos. Es lo que me despierta. Sí, sí, mosca, pues, porque aquí no. Aquí vamos respetando los esclavos de uno. Estúpido, no sé, se ponen después, después, que tengo que darle derechos, ¿no, señor? Sí, yo soy esclavo del dinopucú, así que te entiendo. Tranquilo, que mi amo me da con la cola. Ah, bueno, no sé, no sé. Allá tienen que los gustos de cada uno. Sí, porque mira. Ah, mosca, ah, ok, esa cola. Ah, ah. Porque es un dinosaurio. Vamos, mosca, pues. Dinosaurio moderno. Bueno, estoy atento. Y cuéntame, ¿cuándo? ¿Tú todavía estás haciendo lo de los tatuajes? Sí, claro. O sea, ¿me puedes ayudar a terminar el blackout? Sí, claro. Estoy terminando. Me falta parte debajo del cuello para terminar el blackout. Lo que pasa es que no se nota, pero no me ha afeitado. El blackout es una salvación para mucha gente que hizo tatuajes errores. Entonces, se quieren tapar, pero yo aclaro siempre que yo no tatúo. ¿No? Ah, no es cierto. Verdad, verdad, verdad. Tatúan las que son, ¿cómo es que las brujas? ¿Cómo era la vaina de las indígenas? Sí. Ya te explico. Ajá, chamana. Aunque eso era antes. Eso era antes. A ver, cuéntame. ¿Qué pasó? Pregúntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que con la migración venezolana, que más de 7 millones de personas se fueron del país. ¡Mentira! Maduro dice que no se fue nadie. Bueno, en el universo paralelo de la realidad, donde se hicieron fue la gente, se fueron casi todas las tatuadoras que yo conocía. Y para que no fracasara y quebrara mi estudio, tuve que emplear tatuadores hombres. Entonces, ahora ya es hombres y mujeres. Mi idea fue crear un estudio de mujeres para que ellas mismas tuviesen una independencia económica y se representara el arte que ellas hacen, darle el valor a la mujer, el valor creativo que ellas tienen, y que fuera un estudio de solamente eso. Yo no tatuo, pero yo monté piercing muchos años, pero hasta el 2006. Ya después no monté más piercing. Y si le preguntas a los tatuadores que tiene, si se siente mujer, y vuelves otra vez, porque si de repente te dicen, mira, sí, yo me siento mujer, me veo como hombre, me he visto como hombre, me pongo como hombre, pero me siento mujer, y vuelves otra vez a lo de la chamana. Porque puede ser. Digo yo, una idea, te la dejo ahí. Que como estamos en el siglo XXI, ya ellos se identifican como heterosexuales y hay que aceptarlos a ellos también. Sí, sí, un heterosexual que se siente mujer, pero parece hombre. No, lo que te voy a decir es diferente. Ahorita, en este momento, en este siglo XXI, los heterosexuales más bien puede que estén escasos. Sí. Y hay que aceptarlos así. Ah, bueno, sí, ¿cómo se hace? Sí, es que es complicado, igual que la gente que tiene su definición por los peluches, sí. Es difícil conseguirlo. Esa. Marcelo, ¿tú eres de esos pocos? ¿O te unes al montón? Dime. No te quedes ahí, viento, contéstame. Tú también, no te dije, ¿qué preguntaste? Que si tú eres del montón también. ¿De qué montón, de qué montón? No, no, yo sé. De un montón que se está sumando en la ola del siglo XXI. Claro, claro. Al multiverso, a los multigéneros. Claro, yo me pongo cremita, ¿viste? Me pongo... No, el hombre ha evolucionado, ¿viste? Ya la gente, eso de masculino y femenino, no, no. Yo me conozco a las personas por las almas, por los espíritus, por las energías. Cuéntame, vi algo que me llamó la atención. Cuando entré a tu post, vi que apareciste, que te fuiste a hacer una investigación. No me acuerdo para qué carajo, porque sé que estudiaste arte, yo no me acuerdo dónde. Y te fuiste y dijiste, vamos a vagarar porque la vida es bella, vámonos para que los indios, digo, indígenas, porque ahorita se ofende la gente, puede decir que es indio. Entonces, ¿me fuiste? ¿Cuánto tiempo te fuiste? Cuéntame, ¿qué te hiciste ya? ¿Cuántos indios te echaste? Lo que pasa... Ya te explico. Mira, me pasaron cosas muy interesantes que pueden servir para hablar aquí. Primero, yo estudié arte en la Universidad Central de Venezuela y mi tesis fue de fotografía de étnica, indígena. Y estuve varias veces, en varios viajes, por la carrera. ¿Qué es lo importante? Por ejemplo, yo estuve en territorio indígena y nunca usé ninguna droga indígena. ¿Por qué lo aclaro? ¿Por qué le va a caer? Porque a uno que no se usó una droga indígena. ¡Ah, sí, 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 sí! No. Y ya te digo por qué. Y menos mal. Que ese es el cuento. Eso es lo interesante del cuento. Justamente, una semana antes de yo haber ido, fueron un grupo de franceses que fueron a drogarse. Y los indígenas, de la insistencia, le dieron algo chimbo, vamos a llamarlo así, algo que no era bueno. Y ellos se perdieron en la selva y duraron con dolor de cabeza, vomitando un poco de tiempo. Me salvé, me salvé, me salvé por ir a estudiar y por ser correcto. Yo dije, no, yo voy a estudiar. Lo que pasa es que él llevó de la DEL, eso fue todo. Él llevó de la DEL y no necesitaba de los indígenas. En ese momento, miren, en ese momento, mi droga era la fotografía. Y tienes toda la razón, porque me llevé unos rollitos y me llevé mi cámara. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia la fotografía digital en rollitos? Exacto. Sí, viejo. Me acuerdo también, cuando tenía que ir mi padre, John Bolsa, tenía que ir a la vaina esta a cambiar los rollos de vaina, de vaina, y te daban las fotos como a los 20 días. Eso mismo, a revelarlo, te la dan a los 20 días. Tú salías de vacaciones con 24 fotos. No había más. Tal cual. No había menos. Mejor. Le cuento esas cositas, le cuento a mis hijos y no lo pueden creer. Ellos sacan fotos, eliminan, es otra cosa, realmente. Y dije, ah, nada más tengo 5.000 fotos en el teléfono. Sí, 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 sí. Yo te digo algo. Yo tomé en Amazonas de 11 a 15 fotos de todo el tiempo que estuve allí y me gané un premio Nación de Fotografía con una de esas. Interesante, interesante, la verdad que sí. Nahuel, contanos un poquito, Nahuel, contanos un poquito sobre los NFT. Sí, que ustedes crean con los tatuajes y demás para que Bolsa conozca el sistema. Ajá. Sí, es un proyecto muy interesante porque estamos usando los recursos del propio Hive. ¿Qué quiero decir con esto? Hive tiene una galería de arte NFT que se llama NFT Showroom, que yo sé que tú estás allí, Bolsa. Sí, 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 no me he comprado una NFT. No, no se han acabado. No me digas nada, yo no estoy en esta entrevista. No es mentira, aquí estoy. Pero no se han acabado porque yo creo que se acabaron. Más bien por eso no compré. No. ¿Quedan? Sí. Es nada, y todo el mundo se la dio de tacaño. Y está aprovechando para que compre todos los que vengan. Ahorita nadie más va a querer venir para no comprarlo. Ajá, dime. Bueno, al final nosotros capacitamos a tatuadores, los metimos en Hive, les enseñamos a usar la wallet, hacer post. Con esos post que ellos cobraron, monetizaron y ese dinero se quedó en Hive porque mintearon el NFT a la plataforma. Una vez que está el NFT arriba, en este caso Ori Music, que es la que está de moderadora en el Pucumundo, en la comunidad ahora PKM, se tatuó y tiene su par en NFT en Hive y tiene su par en el tatuaje. Se hizo una impresión de la obra, el tatuador la firmó y también la tiene colgada en la pared. Entonces el cliente tiene tres tatuajes en uno. A que tú veas. Mirá, te das cuenta. Interesante. Estamos dentro de Hive porque también es un marketing. Como el NFT fue un boom. Ah, pero ¿dónde está alojado tu NFT en Hive? Exclusivo. Es un exclusivo de Hive. Está bueno, está bueno. Una pregunta. Es original. Yo estaba viendo. ¿Quién gobierna ese corazoncito peludo? El señor Pujo. Pregunta personal. Pregunta personal. Esa me gustó. Me gustó. Sí, está bien. Justamente, esto está relacionado con la pregunta, con lo que dije hace un rato atrás. Cuando la migración venezolana se dio, entre las chicas que se fueron del país estaba mi exnovia. Y se fue. Y entró la pandemia. Entonces, no me pude ir porque cerraron las fronteras. Y pues yo me quedé aquí. Y hasta el sol de hoy no he tenido más novia. Qué loco, qué loco. Y nada de esto, ¿sabes? Nada de... Sí, porque... Ah, ok, ok, ya me estás preocupando. Una cosa es... ¿Cómo es? No estaré solo, pero mal acompañado. O algo así creo que dice. Exactamente. Correcto, muy bien. Ahora, ahora, y ellas, ya escucha, y ellas también se fueron del país. Ajá. Perfecto, perfecto. Ah, no, pero la vaina eres tú, entonces, ¿no será tú en vez del chavismo y tú ocupando el chavismo de la migración? Ojalá, 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 no, 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 es la situación para mí, está muy difícil, de verdad que yo apoyo a la gente que, los valientes que se van, por lo menos a buscar una mejor calidad de vida y tener unos ahorritos, ayudar a la familia aquí y venirse y emprender aquí. O sea, apoyo que las personas puedan surgir y buscar un escape, por lo menos un escape breve y volver, porque al final el venezolano sé que vuelven. O sea, en algún momento, y han vuelto, de hecho, de Perú, de Ecuador, y bueno, no me parece malo, más bien, me parece un hito, pero para cerrar la pregunta, pues no he tenido novia como tal por esa razón, no sé, no hubo esa oportunidad hasta hace poco, pues al final. Perfecto, perfecto. De igual manera, de igual manera, está bueno estar solo, o no, o no, Najú, está bueno estar solo, o sentís la necesidad de estar con alguien todo el tiempo. Mira, para mí ha sido espectacular el proceso de creación, porque aquí en este taller de arte, aquí se trabaja de lunes a lunes sin descanso, y se crean demasiadas ideas, y entonces estoy editando. A veces edito 19, 20, 25 horas, no, o sea, mira, que vamos por ahí a salir, estoy editando, estoy haciendo post, estoy haciendo contenido, estoy grabando un video porque tengo que hacer un comunicado, estoy haciendo los reportes del Pucumundo semanales. Son demasiadas cosas en simultáneos, y digamos que yo sí estoy bastante dedicado a ello, literalmente. Sí, sí, sí. Nahuel, 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 ahora vi que estás haciendo un poquito de actividad física, te pusiste a subir contenido referente al training, contanos un poquito de eso. ¿Por qué ese cambio, digamos, está muy bueno, está muy bueno, a mí me encanta realizar deporte. ¿Por qué eso? Sí, muy brevemente, como yo he tenido tantos episodios de salud, yo tuve cáncer dos veces, me hicieron mi radioterapia, después tuve varias enfermedades así un poquito complicadas en el tema respiratorio y en el tema del gastro, la gastritis. Ajá. Y no podía entrenar porque tenía hipertensión y retención de líquido. Afortunadamente, pude costearme el tratamiento, ir a los médicos, y en febrero de este año ya estuve bastante bien después de seguir un riguroso entrenamiento, perdón, medicamentos que recomiendo. Si se sienten mal, vayan al médico, no dejen pasar eso para después. Yo lo estoy contando porque yo fui a tiempo al médico, es un consejo que doy, no dejen pasar la oportunidad, que estoy joven, que yo después voy, que eso no es para mí. Vayan al médico, aunque sea una consulta general una vez al año, revísense, chequense, porque además... Bueno, incluso si alguien tiene la posibilidad de ir a un CDI, que vaya, pero no hay que cuidar su salud. ¿Cuál CDI? No, no vayan, no vayan. Es mejor atacar a tiempo una dolencia. Bueno, obviamente que el CDI... Pero es que la realidad de muchos es el CDI, lamentablemente. ¿Qué es el CDI? El CDI es... Este país es complicado. El CDI es un sistema de defensa de salubridad de Venezuela, debe ser. Ah, es como pequeño ambulatorio. Un ambulatorio con médicos de Cuba. No, ya son venezolanos, que parecen de Cuba, es otra vaina, pero mejor no digo nada porque después se ofende. Sí, pero yo entrenaba, yo no pude entrenar de joven, ni adolescente, ni nada, por las operaciones de columna, por las radiaciones, pero yo cuando cumplí, no sé, no me acuerdo, vamos a suponer que sería 24, 25 años, entré a entrenar en un gimnasio, entré a boxear, ya después me fui de viaje e hice deportes extremos, incluso hice rafting en los rápidos del río Orinoco, que es uno de los ríos más largos del mundo. Ahí fue donde también te caíste el parapente. Sí, en esa época, por las tierras. Viste, este carajo tiene vaina con los accidentes. Y no que otro. Y después, bueno, así es el rock, esa es la mejor vida, la vida con experiencia para uno echar los cuentos. Exactamente, con huellas, con huellas. Exacto, en el 2013 empecé a entrenar. Este es otro consejo que doy. Mi abuela ya tenía una edad avanzada y yo, como una especie de previsión de futuro, yo dije, yo voy a empezar a entrenar en un gimnasio, en algún momento me va a tocar rodar la silla de rueda de mi abuelita, me va a tocar cargarla, si hay que hacerle un examen, una radiografía, unos rayos X, hay que cargarla. Y literalmente pasó así. Yo empecé a entrenar del 2013 al 2014, hace 10 años, y después mi abuela se enferma, 2016, fallece, pero en ese lapso fue muy difícil. Y si yo no hubiese tenido un cuerpo atlético, pero no atlético, musculoso o fitness. No, no, no te pongas tú, que si estabas papiado. Sí, pero... Estabas papiado. Sí, pero digo, era para ayudar a mi abuela y lo logré. O sea, no pasé un calvario de cargar a mi viejita, de ayudarla, sino que... Porque una cosa que es difícil es caminar en las calles de Caracas con huecos, con un adulto mayor y rodando una silla de ruedas. Sí. Claro, claro, claro. Y sin la vialidad propicia, porque las aceras no tienen las rampas. Entonces había que estar fuerte por ella. Y esa era mi motivación. Hasta que ella falleció, estuve ayudándola. Luego, empezó la crisis del hambre en Venezuela. Yo fui uno de los afectados, como muchos. Me dio desnutrición crónica y perdí todo lo que había logrado en el gimnasio. Hasta que, bueno, me fui recuperando y ya, ahorita que ya no estoy enfermo. Bueno, yo hice, estuve en el gimnasio en el 2018, una época. A mí siempre me ha gustado entrenar. Y ahorita estoy de nuevo allí. Pero, ¿qué es lo que ofrece PKM? PKM, para darle un aire fresco al mundo del deporte de hype, lo que propone es entrenamientos en gimnasio, aerobics, ese tipo de training, pero con música rock de fondo, porque Pucumundo era una comunidad de rock y metal. Entonces, para fusionar las dos cosas, pues ahora estamos en esa onda de entrenar. ¿Por qué? Porque el rock y el metal siempre han acompañado los entrenamientos por la energía que da. Tú te pones tus cascos, tus audífonos, y te pones a entrenar, y te pierdes en ese mundo. Y además que yo soy fan del rock desde pequeño. O sea, siempre, toda mi vida he escuchado rock. Y para entrenar te da demasiada energía. ¿Vos entrenás? Sí, con rock también pesado. Yo me pongo así, comienzo y qué. Y ya. Me gusta. Suficiente. Sí, no, no, porque tú sabes que yo no puedo entrenar mucho, pues me pongo muy buenote rápido. Entonces, comienza a todo el mundo a perseguirme. Ay, que estás divino, bolsa. No, calma. Yo soy de mingo por ahora. Mira, pero en serio. Pucumundo, cuéntame. Una pregunta nada más, para seguir jodiendo acá. ¿Por qué rock? ¿Por qué rock y no reggaetón? ¿O por qué rock y no rap? ¿O por qué rock y no vals? ¿Por qué? Ya te explico por qué. Hay algo en Hive que se llama nicho, literalmente. No, yo sé, pero tú. Ah, no, yo digo por lo menos en PKM, es porque nos aconsejaron desde el primer momento conseguir un nicho que cercara un poco las actividades de la comunidad. A mí desde pequeño siempre me gustó. Me imagino que mis hermanas mayores, sus novios, vecinos, cuñados, primos, todos ellos que escuchaban rock, me gustó, me atrapó. Fue algo como mágico. Me atrapó demasiado ese género. Ah, moca, pues, moca, moca. ¿Tenés buena relación con el reggaetón, la cumbia? ¿Qué pensás de ese género, Nahuel? Mira, a diferencia de lo que las otras personas pudiesen pensar, no me desagradan, para nada. Sí, me parece que están bien. O sea, cada quien que disfrute, yo opino dos cosas. Si han visto mis fotos, a veces me ven con un traje, vestido con corbata. Todo tiene su momento. La ropa y todo. Y es igual el reggaetón. Si tú estás en un local nocturno, o en un sitio abierto, y suena reggaetón de fondo, está bien. No tiene por qué ser un rock que atormente a la gente, porque todo tiene su espacio. Si hay una fiesta, si la gente, el mayor común denominador, escucha reggaetón, salsa, merengue, y quieren bailar, y cumbia. Te pones ahí a perrear. Está bien. Yo sí, y sin estar bebido. Porque a mí me gusta disfrutar los momentos. Vivir la experiencia del momento donde estoy. Me encanta. Es correcto. Ahí se comparto contigo. La bebida no ayuda para... Ay, si me enredé la lengua. Para vivir la experiencia mejor. Exactamente. Mejor sobe. Y en Oriente, en Oriente, se escucha muchísimo un ritmo que es el calipso que viene de las islas antillanas, pero fusionado, por ejemplo, Don Miguel. Entonces, eso allá, en el Oriente, el país se escucha muchísimo que es música del carnaval, del callao. Es como una fusión... Ah, sí, sí, para el carnaval. Sí. Yo me decía que ahorita, porque aquí no, aquí se escucha que nadie tiene un culo bien grande, ah, ya es demasiado grande, y así es todo lo que se escucha por aquí. Ese es un fenómeno global ya, Bad Bunny. No me, como digo, no me desagrada, y además que yo soy músico y he tenido que tocar varios estilos, no me desagrada. Ahora, la cumbia argentina no llegó a Venezuela, pero conozco los pibes chorros, conozco damas gratis, además que Dante Spinetta, el hijo de Spinetta, hizo unas cosas con damas gratis. A mí me gustan los cafres, por ejemplo. Yo los fui a ver en vivo, he visto los pericos, los cafres, fabulosos Kaila, Ilya Kuriaki, Kevin Johansson, Soasterio, Chale García, Fico Pai. Está contando toda mi adolescencia, más o menos. Los vivo aquí en Venezuela, los pude ver, a todos ellos, a los fabulosos, bueno, Vicentico, sos otro nivel. Perfecto, Que tenía plata. Los pericos con vallanos, que para mí es la mejor promoción. Con vallanos, sí, sí. Bien, 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 amigos, no queremos hacer este contenido tan, tan, tan largo, la verdad que con Nahuel da para hablar un montón, es una persona realmente multifacética, muy preparado, es bilingüe, es músico, hace, ¿qué es lo que no hace el amigo Nahuel? Le vamos a pedir que nos toque una canción, cualquiera, la que se te ocurra, la que nazca de tu corazón, con buenas vibras, a ver si lo podemos sorprender el amigo Bolsa. A ver. Vale. Ahora, hay algo que no hago. ¿Qué? Ser, ser deshonesto. Yo soy muy honesto. ¡Eh! Es un aplauso. ¡Eh! Yo pensé que iba a decir que no a los tríos. ¡Ah! El trío a los panchas. ¡Eh! A ver, comenta. ¡Ah! Ok. ¡Ah! 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 Ya viene de chon, ya, ya, ¡ah! ¡Ah! ¡Eh! Este es de lo bueno, ¿eh? ¡Eh! que no se baje la guitarra, pues si no comienza a tocar con el de abajo. uno, 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 tres, uno, uno, tres, que no con tiempo que la guitarra, uno, uno, ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Si toca, toca. 500.000 dólares. Pues, si conocen a alguien todavía, siga a ver arriba los perros. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, amigos, por llegar hasta este punto de la entrevista, por la charla, por la tertulia. Gracias a todos, amigo Bolsa. Despedida de toda la fabulosa comunidad. ¿Cómo dice, Pucu? ¿Pucu? Y un besito para el de atrás. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Chau, chau, chau! Gracias, gracias a todos. Gracias, Nahuel. Gracias por tu tiempo realmente. Espero que mañana o pasado salga esto. Gracias, Bolsa. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones y buenas vibras para todos. Y recuerden, siempre hagan el bien y sean honestos. Gracias. Exactamente. Gracias, Nahuel. Un abrazo. Que por favor no se note. Un abrazo. Mm-hmm. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!